El cabestrante es un elemento muy versátil y que sirve de gran ayuda en múltiples tareas. Puede utilizarse en la caja de un camión o pick-up como remolque para subir las cargas o dar servicio en ATVS a los todoterrenos más extremos, quads o vehículos de rescate. Estamos ante un elemento muy útil para avanzar por terrenos complicados de barro, nieve o zonas de rocas y pendientes. Para estos casos, lo más lógico es instalarlo en la parte delantera del vehículo. En caso de ser utilizado como vehículo de apoyo a otros todoterreno para realizar labores de seguridad en eventos o para transitar en solitario, la instalación posterior es la más adecuada. La instalación de un cabestrante, tanto delantero como trasero, con o sin sustitución de paragolpes, es una reforma que hay que legalizar. Para homologarlo, hay que tener en cuenta que no se permite la utilización de elementos que sobresalgan de la carrocería o tengan aristas vivas. Es decir, el vehículo no puede llevar instalados los rodillos metálicos, sino que se deberá instalar una placa como guía del cable o, en su defecto, poner una tapa. A la hora de realizar la instalación, es importante utilizar una tornillería adecuada, de calidad 8.8 o superior, con un espesor del soporte que aguante los esfuerzos máximos de remolcado. En cuanto al cabestrante, debe tener un documento que certifique el marcado CE. En vehículos posteriores a 2013, es preciso consultar viabilidad de la situación del paragolpes delantero. Antes de comenzar con la instalación y con la compra del cabestrante, es importante pesar el vehículo por ejes en cualquier ITV o báscula industrial, ya que nunca hay que perder de vista el margen de carga que tiene el vehículo para evitar cualquier tipo de sobrecarga. El peso de un cabestrante suele estar entre 30 y 50 kilos, por lo tanto, es interesante montarlo de forma que sobresalga lo mínimo posible para no comprometer la estabilidad. Sus medidas son de vital importancia en aquellos casos en los que el cabestrante vaya montado dentro del paragolpes o entre los largueros del chasis. En caso de cabestrantes frontales, se debe afectar lo mínimo posible a la refrigeración del motor.